Hola, yo soy Cecilia y soy actriz y el día de hoy estoy acá en la Pala Espacio Cultural para invitarte a jugar, a descubrir y a investigar cómo funciona la emoción de la rabia. Esta es la segunda de cuatro cápsulas dedicadas a las emociones para que de alguna u otra manera lo pasemos un poquitito mejor en estos tiempos en que nos toca estar más encerraditos o encerraditas en casa. Como bien te dije, el día de hoy vamos a trabajar con nuestra segunda emoción. En la primera cápsula vimos la emoción del miedo. El día de hoy veremos una que es su doble opuesto. ¿Cuál será esa emoción? El día de hoy trabajaremos con la emoción de la rabia. Y para eso vamos a descubrir cómo funciona. Bien. Rabia. Como vimos también en la emoción anterior, esta emocióncita, que ya sabemos que no es buena ni mala, sino que solo viene para recordarnos algo o para hacernos aprender algo, vamos a descubrir que tiene un rostro y que también nos ayuda a lo siguiente. Vamos a dibujar esta carita para descubrir cómo serían las curvas de la cara con la emoción de la rabia. Vamos a ponerle unas cejas bien hacia adentro, unos ojos muy atentos, una nariz bien abierta y una boca como si estuviéramos apretando lo mandíbulo. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que la emoción de la rabia hace que todos los rasgos o todas las curvas de nuestra cara vayan hacia adelante. A diferencia del miedo que iba hacia atrás. ¿Viste? La rabia es el doble opuesto del miedo. Muy bien. ¿Para qué nos va a ayudar esta emoción? Si el miedo nos ayudaba a reaccionar, la emoción de la rabia nos va a ayudar a lo siguiente. Nos va a ayudar a concretar. Por ejemplo, estoy en una situación en la que algo me da mucha rabia y quiero que esa situación cambie. Sentir rabia está bien cuando quiero que algo cambie o cuando algo no me agrada. ¿Por qué? Porque me ayuda a decir, no me gusta cómo está esto, quiero que se cambie y desde mi rabia voy y hago algo por que eso cambie. Es decir, me ayuda a concretar, a finiquitar, a poner límites. Como ya hemos dicho antes, no hay emociones negativas ni positivas. Solo depende de qué hacemos nosotros o nosotras con esa emoción. En el caso de la rabia, vamos a descubrir que nos ayuda a poner límites, que nos ayuda a decir que no y que nos moviliza a avanzar por eso que queremos que cambie. También sabemos que todas las emociones pueden descontrolarse y si efectivamente llego a una frecuencia más alta de la rabia, puedo pasar a una ira que desborde. Sin embargo, la rabia no es desbordada. La rabia es sumamente calma, precisa y tranquila. Porque así, como tiene un rostro, también tiene un cuerpo. Y el cuerpo de la rabia va a ser el siguiente. Me voy a poner de perfil para que lo veas mejor. Si tú que estás en tu casa, estamos jugando con la rabia. Y ahora nos vamos a dar cuenta cómo es el cuerpo de la rabia. ¿Sí? Vamos a descubrir que el cuerpo de la rabia es hacia adelante. Nos posamos en nuestras piernas firmes y el eje de nuestro cuerpo, la columna en vez de ir así, va a ir hacia adelante. Como si quisiéramos atacar. ¿Qué diferencia tiene este cuerpo con el cuerpo del miedo? Ajá, este era el cuerpo del miedo. ¿Y el cuerpo de la rabia? Ahora lo voy a hacer de frente para que te des cuenta cómo se modifica el cuerpo cuando tenemos la emoción de la rabia. Este es mi cuerpo neutro, sin emoción, aparentemente. Y ahora voy a ir con la emoción de la rabia. Como si quisiera atacar a la presa que está allá enfrente. Con una carita similar a esa. Fruncimos el ceño, fijamos nuestro objetivo, nos apoyamos en las piernas y vamos hacia adelante. Ahora vamos a descubrir que la emoción de la rabia también tiene una respiración y esa respiración nos va a llevar a tener un tono de voz específico para la emoción de la rabia. Al contrario de lo que puedas pensar, la emoción de la rabia es una emoción sumamente tranquila que tiene la respiración que te mostré antes. Una respiración que trabaja con grandes cantidades de aire y por lo mismo nos va a ayudar a que el tono de voz sea un tono más grave. Imagínate si yo estoy muy enojada con alguien y le quiero decir ¡Oye! ¿Cómo se te ocurre? ¡No quiero que hagas más esto! ¡Préstame mi pelota! Es muy distinto a si voy y digo ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡No estoy de acuerdo con esto! ¡Préstame mi pelota! Cambia el tono de voz. ¿Y por qué cambia? Porque estoy usando mi musculatura para tomar más aire, asentarme en mis piernas y decir fuerte y claro lo que quiero decir y con rabia. No con violencia. ¡Con rabia! ¿Cómo quedaría entonces? Esta carita en la que todas las curvas van hacia adelante sabiendo que es una emoción que nos ayuda a concretar, a finiquitar, a demarcar límites y con un cuerpo que avanza. ¿Se acuerdan que el cuerpo del miedo retrocedía? El de la rabia avanza. Pero tranquilamente. es como si fuéramos una fiera en la selva que ha estado esperando toda la noche para que aparezca una gacela. Sin importar cuándo aparezca la gacela, la fiera permanece ahí. Tranquila, aguantando con su rabia ahí, atenta y dispuesta para en cualquier momento captar a la presa. Imagínate si la fiera hubiera estado en la selva súper rabiosa, pero de esta manera hubiesen pasado cinco gacelas quizás y nunca hubiese atrapado a la presa. Recordar entonces que la rabia es una emoción que nos ayuda a enraizarnos, que nos ayuda a concretar. sin embargo a veces pasa que esta rabia se nos sube un poquito y no sabemos cómo decirle rabia está bien ya te sentí pero ahora pasa ve a la otra casa ve al otro lado. Para eso vamos a descubrir que toda esta emoción de la rabia que a veces nos toma cuando creemos que hay cosas injustas o cuando no nos gusta como son las cosas también podemos decirle que se vaya y lo vamos a hacer de una manera muy simple. Vamos a trabajar nuestra respiración poniendo el foco en el corazón. Vamos a conectar con nuestro corazoncito, con lo dulce del corazón dando suspiros de alivio y además modificando nuestra postura corporal. Entonces vamos a pasar de esto cuando tenemos rabia a un cuerpo abierto y pleno. Para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si estás sentado o sentada te invito a que te pongas de pie para que hagamos entre todos y todas grandes suspiros de alivio para que cuando nos toma la rabia podamos soltarla. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vas a llevar tus manos a tu pecho por esta altura y vamos a respirar tomando aire y al botar el aire vamos a abrir con nuestros deditos. vamos a tomar aire y al abrir suspiros de alivio. Vamos ponte de pie toma tus manitas llévalas al pecho tomamos aire y suspiramos y una vez más y otra vez entonces la próxima vez que la rabia no se quiera ir vamos a combatirla con el amorcito y con el calorcito del corazón a través de los suspiros de alivio. ¿Crees que aquí terminamos? No porque ahora vamos a completar nuestro juego de las estatuas de las emociones. Con la carita de la rabia con el cuerpo de la rabia sabiendo que nos ayuda a concretar vamos a armar el día de hoy nuestra estatua de la rabia. Para ello vamos a recordar que el miedo es su doble opuesto es decir si el miedo iba hacia atrás la rabia va hacia adelante. Lo mismo pasa con la carita y se acuerdan que la emoción del miedo era así. Ahora vamos a bajar nuestro aire y nos vamos a acordar que la emoción de la rabia tiene una respiración tranquila. Muy bien. Para quienes se vienen integrando vamos a explicar el juego las estatuas de las emociones. tú que estás viendo esta cápsula en tu casa solito o solita o que no tienes posibilidad de desplazamiento simplemente te vas a quedar de pie quieto o quieta en tu posición neutra pies paralelos bracitos a los costados y vas a seguir las instrucciones. pues bien para quienes tienen el espacio de caminar como yo por ejemplo en este lugar en la pala espacio cultural tengo un poco de espacio para caminar me voy a mover mientras voy escuchando la instrucción. Entonces vamos a hacer estatuas de rabia vamos a llevar nuestro cuerpo hacia adelante vamos a fruncir el ceño vamos a abrir las fosas nasales vamos a masticar como si tuviéramos la mandíbula muy 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 dura de esta manera para que se note que estamos jugando con qué con la emoción de la rabia. Bien tú que puedes caminar camina por el espacio quienes no pueden caminar se quedan quietecitos y quietecitas y cierran los ojos así y van a estar muy atentos y atentas voy a dar una señal que va a ser un aplauso cuando yo haga ese aplauso tú inmediatamente en tu casa vas a ser la mejor estatua de rabia que pueda existir en el mundo. Ponte de pie porque vamos a comenzar vamos vamos párate párate mamá papá abuelitos abuelitas vengan todos y todas a jugar a qué a las tatuas de las emociones el día de hoy estamos trabajando con la rabia antes vimos el miedo y hoy día nos toca la rabia bien ponte de pie camina por tu casa eso quienes están quietos con los ojos cerrados quienes van caminando con los ojos bien abiertos porque en cualquier momento llega la señal recuerda que te dije que era un aplauso cuando yo dé el aplauso estatuas de rabia mantenga esa estatua de rabia más rabia muy rabiosas esas estatuas y suelta muy bien cada uno y cada una va a pensar en este momento pude haber corregido una pierna quizá esta mano pude haberla apretado más fuerte se me olvidó fruncir el ceño ay no puse los ojos hacia adelante este es el momento de corregir caminando por el espacio quienes pueden caminar y quienes no nos quedamos quietos quietas con los ojos cerrados recuerdo entonces cómo era la rabia en su respiración cómo era el cuerpo de la rabia y con esa información ¡estatuas de rabia! muy bien ya sabemos entonces que nuestro juego las estatuas de las emociones ya se compone de dos emociones vimos el miedo y ahora la rabia recuerda esto porque en la última cápsula vamos a hacer todas las estatuas que vayamos aprendiendo y así nos hemos dado cuenta cómo funciona la rabia en el cuerpo y que no es ni buena ni mala solo nos ayuda a recordar que hay veces que es necesario poner límites o bien decir no ¡muy buenas estatuas! hemos llegado a la parte favorita de estas cápsulas dedicadas a las emociones el día de hoy hemos visto cómo funciona la rabia para qué nos viene a visitar y cómo se mueve en nuestro cuerpo cómo respira cómo hace que se ponga nuestra carita cuando tenemos rabia recordar que no hay emociones negativas ni positivas sino que lo que importa es cómo nosotros y nosotras atendemos esta emoción y para el día de hoy en nuestro kit emocional o en nuestro botiquín de las emociones que ya tiene adentro todas las cositas para trabajar el miedo el día de hoy vamos a ver cómo vamos a nutrir este botiquín para dotarlo de herramientas que nos ayuden a sobrellevar la rabia si muy bien acá se acuerdan las fotitos para el miedo nuestras banditas con las distintas emociones y el día de hoy cuáles van a ser los materiales que vamos a usar nuevamente una bandita o un parche curita un marcador permanente y además esta pelotita de aquí ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer? vas a tomar la bandita adhesiva la vas a abrir y vas a escribir en ella la emoción que nos toca el día de hoy el día de hoy vimos la rabia por lo tanto tu bandita debería quedar así si tú aún no sabes escribir le puedes pedir a algún adulto o a alguien que sí sepa escribir que ponga en la bandita la emoción que nos toca el día de hoy en este caso yo ya me adelanté y escribí unas tres esta me quedó así esta otra es como una rabia más robusta y esta es una rabia más pequeña hay distintos tipos de rabias y en distintos tipos de días muy bien con estas banditas de aquí las vamos a depositar van a ir al lado de las del miedo y ¿cómo las vamos a usar? si en algún momento del día me da rabia por lo que sea que me esté ocurriendo pero no quiero decirlo no quiero verbalizarlo simplemente voy a abrir mi cajita de las emociones voy a tomar la bandita adhesiva que dice rabia yo me voy a quedar con esta rabia bien robusta y por ejemplo me la voy a poner aquí para que ustedes en la casa sepan que yo estoy queriendo expresar mi rabia muy bien y además el día de hoy vamos a usar este artículo yo encontré esta pelotita por ahí y que justo me sirvió para trabajar lo que queremos trabajar pero puede ser que tú encuentres cualquier otra cosa o una esponjita incluso de esas con las que lavamos la losa ningún problema ¿y para qué la vamos a usar? cuando hayan esos momentos en los que tengo una rabia bien robusta como esta de aquí que no se quiere ir vamos a tomar algo blandito como esto así y vamos a apretar con todas nuestras fuerzas hasta que llegue un momento que de tanto apretar de tanto masticar este rollo ya estemos cansados o cansadas y lo único que nos quede por hacer sea un suspiro de alivio entonces vas a buscar una esponja que puede ser de esas con las que las mujeres o las personas que se maquillan utilizan para aplicar la base puede ser una esponja de esas con las que se lava la losa puede ser un pedacito de colchón no, no, no eso sí que no puede ser ¿cómo? no puedes hacer tirar el colchón pero cualquier esponjita que haya por ahí o una pelotita de estas como antiestrés la vamos a tomar y junto a nuestras banditas adhesivas de la rabia la vamos a depositar en nuestro kit de las emociones que ahora va a estar nutrido por las banditas del miedo por las banditas de la rabia por las fotografías que pusimos para conectar con la confianza básica y ahora también con nuestra esponjita que nos va a ayudar a sacarnos esa rabia y sacarnos esas ganas de expresar la emoción muy bien y yo así guardando todas mis banditas y dejando todo súper ordenadito le voy dando el cierre a la cápsula del día de hoy y aquí entonces vamos teniendo ya dos emociones la primera del miedo y la del día de hoy la rabia espero que esta cápsula te haya servido enormemente te haya acompañado un poquito en estos tiempos de encierro y por sobre todo te haya hecho saber que la rabia también está aquí para recordarnos algo muy bien con las estatuas de las emociones con el botiquín emocional y con todas nuestras ganas de seguir concretando como la rabia nos dice vamos a despedirnos el día de hoy en esta cápsula de jugando con las emociones desde la pala espacio cultural el día de hoy con la rabia nos vemos en la próxima chau